Tras una moción presentada, los regidores acordaron realizar los estudios técnicos y los diseños correspondientes para mejorar esta calle que está ubicada en Palmares, donde los vecinos durante la época lluviosa sufren por el barrial y en la seca por el polvo que se genera. El Consejo Municipal acuerda incluir dicha solicitud con la finalidad de que se elaboren los estudios técnicos y diseños necesarios para que se ejecute este proyecto a la mayor brevedad. Posible, asimismo, se solicita a la Administración Municipal que integre los fondos necesarios para su ejecución, ya sean esos provenientes de los fondos de la Junta Vial Cantonal o del presupuesto de nuestra Corporación Municipal. El Comité de Vecinos de la localidad pretende asfaltar los 700 metros que hay. Para buscar recursos para aportar, esperan realizar una serie de actividades como ciclismo recreativo y venta de comidas. Sobre este tema, la regidora Kelly Jiménez cuestionó el trabajo que actualmente está realizando la Unidad Técnica de Conservación Vial. Las cercanías han venido a solicitar y uno se pregunta, ¿dónde está el trabajo de la Unidad Técnica? ¿Cuál es la función de la gestión vial que están haciendo? ¿Dónde está la planificación? ¿O es que ahora en tiempo de la recta de la campaña electoral, entonces a los barrios populosos se les va y se les echa un poquitito de caldo, de pollo para tranquilizar y después pasar con el canasto recogiendo los votos? También habló que en la Administración Municipal se están aprovechando del entorno político para ofrecerle al pueblo proyectos. Esa es la práctica institucionalizada que tiene enferma la cultura política del país. Qué pena que utilicen las necesidades, las urgencias y las solicitudes reiterativas de los ciudadanos para un aprovechamiento tan inmoral como el que ustedes realizan. A pesar de ello, los estudios de esta iniciativa se mantienen.